Patrick se frenó, se anda a 20 metros en territorio, antagónico cruza por el medio, ahora calle concentra el puesto de enganche para el Ores, pisa con la derecha, pasa de zurda, deja la pelota para Lucas Morales, a la zurda viene Lucas, al área para Pastorini, puede venir, Balmachi Pérez puede venir, el Pérez al medio, penal, penal, la pelota dio en la mano del zaguero, la sacó con la mano Romero, penal para Wunderland, Lopito Fedorzu que estaba muy cerca, nadie de Liverpool protesta, es penal que va a tomar Pastorini, el día que juega su partido número 100, ¿cuánto vale esto si Pastorini la mete adentro? Decía recién el colo y hace un rato pasaba eso, después de un agradable primer tiempo donde comenzó mejor, Wunderland, lo emparejó Liverpool, fue más que Wunderland, el partido había caído en un pozo, porque están algo agotados los jugadores, pases que iban en forma imprecisa de un lado a otro, aparece esta pasada ofensiva en velocidad de Wunderland, el pase a Pérez por la izquierda, el centro, atrás del zaguero que corta, cuando venían los delanteros de frente, y este penal que sanciona Fedorzuk, bien ubicado, Wunder tiene la posibilidad casi en el cierre, de ponerse en ventaja, habrá que ver qué pasa después si lo anota, ¿eh? Le va a pegar Pastorini, acomodó la pelota, la echó bajo el brazo, agarró la responsabilidad y dijo, este soy yo, el de los 100 partidos hoy, va el Pastorini, 40 del primer tiempo, transmite oriental, arco del arroyo miglete, va Pastorini, de derecha... ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Wunderland! ¡Rodrigo Pastorini! Le pegó de cachetada a la izquierda del arquero Lentinelli, que lentamente se volcó a la derecha y ahí quedó sin poner la pelota lejos de su alcance, ahí la puso Pastorini, abajo, al para izquierdo, pone el primero Wunderland, se va en galope largo a la punta de la apertura, empieza a sacar alguna diferencia lógica, lo hace Pastorini, cumple los 100 partidos y el grito sagrado no se hace esperar, 40 del primer tiempo, gana Wunderland por 1 a 0. Mucho para festejar en Wunderland con ese gol de Pastorini, el penal tras la jugada de Maxi Pérez, desborde, un centro atrás, mal parada la defensa, contramano, y el penal entonces para que después lo cobrara Pastorini, lo remató muy bien, bien ejecutado, se volcó bien Lentinelli, pero en otro palo gana Wunder, cerca del final del primer tiempo, había tenido primeros 15, 20 minutos más que su rival, después Liverpool fue más, se caía el partido, aparece Maxi Pérez, el penal de Romero, que nadie protestó, bien cobrado por Fedor Zuc, y gana Wunder, aquí en su casa, y vale mucho este gol, ¿eh? Hábitat, hacemos la vida más fácil, bueno, se sacará del fondo el arquero de Arroa Marrena, pum, para arriba, largo, potente, y al círculo central, más allá también, va saltando Figueredo, revuelve con golpe de cabeza a Araujo, la viene bajando Pastorini, al medio dejó para Colombino, tranco con todo Colombino, le va quedando a Beiglio, tiro por un lado, corrió para el otro, se viene Wunder, se viene, arranca en el puesto de enganche, abrió a la derecha, muy bien, Beiglio jugó para Lores, Lores de borda, lo marca Rosso, 12 valores, puede venir al medio, viene, gol, Pastorini, gol, de Wunder, otra vez el goleador Pastorini, empujó una gran corrida por derecha, del Nacho Lores, se juntaron con Beiglio, primero fue el chiquitito, el que hizo su diablura por el medio, en el puesto de enganche, casi con central, se llevó la bocha pura gambeta, lo puso en carrera, y se tiene fe, y corre, y gana el Nacho Lores, desequilibrando por la punta derecha, entró pierna cambiada, se llevó de arrastro la marca, definió el medio, la empujó Pastorini, por el segundo Wunder, Wunder, el sol, Liverpool cero, amanece el segundo tiempo con otro grito sagrado, sonrisa de oreja a oreja, y el puntero del campeonato, tiene nombre y apellido, es el Montevideo Wunder. Esto fue un golazo, Beiglio robó, seguramente lo que le decía Cuello a sus agueros, cuando salen con la pelota jugando del fondo, allí apremió Wunder en la salida, robó Beiglio, notable, después el Conor les contó todo con absoluta precisión. Qué gran jugada de Lores, qué definición de Pastorini, yo les pedía más en el primer tiempo a Lores y Pastorini, cómo no les va a pedir uno si sabe quiénes son para este medio, ahí combinaron con Beiglio, el desborde, el centro atrás, Pastorini en un montón de piernas, la metió como la meten los que saben, por abajo, rasante, imposible para el arquero, gana Wunder, es más puntero que nunca el equipo de la Riera. ¡Hábitat! ¡Hacemos la vida más fácil!